Bueno, estamos aquí en entrecorte, un día lluvioso, bien feo, vamos a hacer una platea al horno, ya que no podemos salir. Estamos en entrecorte, vamos a ver si nos tienen el pedido, les pedí por teléfono que me tengan una platea bien linda. ¿Le tenías el pedido o no? Sí, sí, vamos a búscalo. Uy, está muy lindo. Buena grasita, bien blanca. Totalmente recomendable. Ya tenemos nuestra platea, así que ahora a la casa, con el horno prendido, a prepararlo. Bueno, estamos aquí, un día muy lluvioso, nos tocó feo, horrible, pero no importa porque los asados no paran. Tenemos invitados hoy día, así que vamos a hacer unos sanguchitos con una platea que la vamos a hacer al horno, con mucha paciencia. Este es un trabajo que demora, tres horas, tres horas y media más o menos. Así que nos fuimos a entrecorte, nos trajimos esta maravilla, una platea enterita. Siempre, entrecorte, la mejor carne que existe en el sur y por ende en Chile. Bueno, como ven, nos va a entrar justito. Si no les entra exacto, ustedes mismos jueguen un poquito las cosas que entran. Esto lo vamos a aliñar solamente con sal y pimienta. Sal gruesa, por los dos lados. Comenzamos por este lado. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son sal gruesa, pimienta y leche. Si no se asusten, van a ver, queda muy muy rico. Una taza de leche exclusivamente, vamos por ahí y vamos a tenerlo al horno con la grasa hacia arriba. El horno, vamos a empezar al máximo. Empezamos al máximo, aproximadamente, por 15 minutos. Y luego lo bajamos al mínimo. En nuestro caso tenemos un horno a gas, lo ponemos en el mínimo. Si ustedes tienen un horno eléctrico, 150 grados de media. Bueno, y solamente por el lado de la grasa vamos a ponerle un poquito de pimienta. Pero no mucha, para no saturarlo, porque la idea es que la grasa de este nos dé el sabor. No le vayan a sacar la grasa, si quieren sáquensela después de que la cocinen. Ya, la tenemos entonces lista. Y se va al horno. A temperatura máxima, los primeros 15 minutos. Después de eso le ponemos un poquito de agua y le bajamos la temperatura al mínimo. Se va. Ya llevamos 15 minutos, así que. Abrimos. Aquí viene un pequeño doradito. Y le ponemos un poco de agua. Y el repartido. No exageren con el agua, porque no es la idea hervir, ¿no? La idea es simplemente que no se nos pegue y que no se nos queme la partida. Bueno, ya llevamos dos horas. Cada media hora más o menos les gusta poner un poquito de agua. Entonces se va a asar un poco súper lentamente. Mira, ya está empezando a tomar un colorcito bien bonito. Aquí están los payasos jugando. Mientras tanto, la camisita se hace sola. Una maravilla. Sí, sí. Bueno, ya pasamos dos horas y media. Ahora le vamos a poner leche. Una taza, un vaso, 200 cc aproximadamente. Y luego lo dejamos una horita más, más o menos. Miren, ya está tomando colorcito. Esta leche luego se carameliza. Y queda realmente rico, ¿eh? No tengas miedo. No tengas miedo. Ahí está. Y seguimos asadando tranquilamente. Bueno, ya pasaron tres horas y media. Nuestra platea está absolutamente asada. Esta es una verdadera, un lujo esto. Quiero que enfoquen en el color que tiene. Miren. Realmente hermoso. Así que lo vamos a sacar. Miren lo lindo que está. Y le vamos a mostrar esta carne. Blandísimo. Miren cómo se corta es esto. Ya se cortó. No necesité ni siquiera... Miren. Se desgarra sola. Es algo impresionante. Ahí le vamos a hacer abundante porque esta fue al profesor. Y ahora lo vamos a hacer primero. Miren. No se desgarra sola. Necesito mayor esfuerzo. Dejemos que así. Le ponemos un poquito palta. Y estamos listos. Así que ahora, la parte que más me gusta, como siempre les digo, es todo mal. No les digo lo que es. Prepárenlo, por favor. Invítenme. Ya se acabó el asado. Esto es monstruo. Se lo comeron todo. Espero que les haya gustado. Algo de mi.